La lucha es real. La telefobia describe el miedo a las conversaciones telefónicas. Es un tipo de ansiedad social. Al igual que el miedo a hablar en público, nos hace temer que nos juzguen o se burlen de nosotros. El 60% de los millennials y los miembros de la generación cero en un estudio de Estados Unidos afirmaron odiar hacer llamadas telefónicas. Muchas otras encuestas muestran que los jóvenes de todo el mundo se ponen ansiosos cuando suena el teléfono. Puede generar incluso un problema serio. Cuando la telefobia es parte de un trastorno de ansiedad, puede presentarse con síntomas físicos desagradables como náuseas, dificultad para respirar o mareos. Entonces, ¿por qué las llamadas telefónicas generan tanto miedo? De pronto, somos el centro de atención. Pero a diferencia de las conversaciones cara a cara, no podemos leer el lenguaje corporal de la otra persona. Nos hace sentir inseguros y preguntarnos qué están pensando. Enviar mensajes de texto parece más fácil. Pero la investigación muestra que nuestras voces nos conectan. Escuchar la voz de un ser querido puede hacernos sentir menos estresados. Liberamos más oxitocina, la hormona del bienestar asociada con las relaciones. Además, nuestros cerebros están conectados para detectar voces, incluso en entornos ruidosos. Exigen nuestra atención. Los mensajes de texto no. ¿Te animas a hacerlo? Sonríe cuando llames. Parece una tontería, pero ayuda a sonar y sentirte relajado. Concéntrate en el propósito de la conversación y planea cómo comenzarla y terminarla. Entonces, ¿quién está esperando tu llamada? No, nunca era el propósito de la conversación. ¡Gracias!